Así es, son las 7.23 minutos de la mañana y a esta hora nos visita Alexandra Rojas, la ópera directora del Fondo de Prevención Vial. Doctora Alexandra, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por tenernos acá. Bueno, información nueva, doctora Alexandra, ustedes acaban de publicar el régimen jurídico del tránsito en Colombia. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros en el Fondo de Prevención Vial estamos dedicados a proteger la integridad y la vida de las personas y para lograr esto, específicamente de los actores viales en las vías de Colombia. Para lograr esto nosotros debemos trabajar en cuatro frentes que son estimular buena infraestructura, buenos comportamientos por parte de los ciudadanos, buenos equipos y vehículos y este último tema, buenas instituciones y normas. Publicar este documento lo que hicimos fue compilar absolutamente todas las normas que hay sobre tránsito en Colombia. Son más de 400 normas de todos los niveles y lo que buscamos es que haya un cuerpo de normatividad que permita hacer un buen control, un control efectivo y que tanto las autoridades como los ciudadanos tengamos claridad sobre cuáles son las normas que nos aplican. ¿Los colombianos sí conocemos esas normas? La idea es enseñárselas. Y nosotros hemos ya, este documento fue publicado el día de ayer, ya hemos capacitado más de 2 mil personas en el último mes y la idea sí es que conozcamos, hay normas que hay, digamos, las causas de mayor accidentalidad no son cosas que no conozcamos. Pasarnos un semáforo en rojo, ir a acceso de velocidad o conducir con alcohol. Pero también es importante que las personas sepamos cuáles son las consecuencias de esos comportamientos. Entonces, por eso este esfuerzo es muy importante y adicionalmente le vamos a dar a cada policía y agente de tránsito en Colombia un código de tránsito, que haya absoluta claridad sobre las normas que aplican y que las personas que están siendo en algún momento controladas pues tengan claridad y puedan incluso preguntar si tienen alguna duda. Alexandra, mientras nos muestra este código que usted tiene en sus manos y podamos ver de qué se trata, de qué documento estamos hablando, le pregunto por los motociclistas. La cifra de motociclistas y de accidentes de tránsito en este año y en el pasado fue muy alta en el país. ¿Se habla algo explícito al respecto de ello? Sí, recientemente hubo una modificación del código de tránsito que fue la razón que nos impulsó a sacar esta compilación. Fueron modificadas el 16 de marzo con la ley 383 más de 400 normas. Entonces, más de 125 cosas específicas y por eso esta compilación. En estas cosas, por ejemplo, se va a castigar muy fuerte las conductas riesgosas y en particular asociados motociclistas, las conductas riesgosas, además de pagar un comparendo que vale más de 500 mil pesos, va a haber una retención del vehículo por conductas como pasarse semáforos en rojo, como conducir por encima de las aceras, como violar los pares. Este tipo de conductas, hacer maniobras riesgosas, este tipo de conductas van a tener, insisto, no solo comparendos sino además retiene la moto. Pues Alexandra Rojas, directora del Fondo de Prevención Vial, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes.